Hemos llegado a una situación tan grave de que parte del líquido que ingresa a la planta es desbordado al río crudo, sin tratamiento, y parte del líquido que ingresa a la planta es maltratado porque hay unidades fuera de funcionamiento. En este caso tenemos seis percoladores, funciona uno y en forma deficiente porque lamentablemente está sobresaturado. Sedimentadores primarios hay cuatro, de los cuales funcionan dos. Sedimentadores secundarios hay uno fuera del servicio hace mucho tiempo y están funcionando tres. De lo que es digestión de lodos, hoy por hoy no tenemos caldera, que hace falta para una buena digestión, y creo que hoy nos estamos quedando sin bombas. Me decías, Gustavo, que la cloración se hace pero en un líquido que la verdad que no se puede tratar. Sí, la cloración no es un tratamiento que se hace en la planta, es un proceso de desinfección que se hace, que cuando tenemos un líquido bien tratado y reúne las condiciones para clorar, eso sí surta efecto. En este caso, al ser crudo, no tiene ningún efecto. O sea que el líquido que llega al río Suquía, ¿en qué condiciones llega? Casi en las mismas condiciones de entrada, totalmente contaminado. Estamos en la etapa final, en la etapa de desinfección con el gas cloro. Esta es la famosa cámara que toma el líquido de desborde, como estábamos hablando hace un rato, sin ingresar al planta, o sea, sin tratamiento, y entra en contacto con esta cámara. Que esta cámara es la que contiene el líquido ya tratado, entre comillas, se podría decir maltratado, y se juntan. Esos dos líquidos unidos van directamente por el canal de desagüe que va al río. Bueno, lamentablemente, esto es lo que está negando el funcionario Bardají, nuestro director.